Sí, la asamblea se realizó esta mañana a las 6 de la mañana dando como resultado un cese total de actividades hasta tanto el Ejecutivo Municipal revierta la decisión de quitar los operativos, es decir, las horas extras al conjunto de los trabajadores municipales cuando en otro momento, es decir, hace 15 días se estaban planteando o estaba ofreciendo el Ejecutivo Municipal operativos para todos los trabajadores, alrededor de 40 por trabajador hoy en día, del día a la noche, resulta que resuelve no sé si Mariano Hueso o parte del Ejecutivo Municipal quitar los operativos, ¿no? Así que la decisión de los trabajadores es continuar con la medida de fuerza hasta tanto esta decisión del Ejecutivo no se revierte. Como dijo el compañero Luis, la verdad que no, inesperado esto, ¿viste? La verdad que uno puede estar de acuerdo en algunas cuestiones, en otras no pero me parece que el recortar por el laburante, me parece que es un error la verdad que, y bueno, estar acá con los compañeros y bueno, no solamente acá, también muchos sectores que tienen el operativo también lo han recortado, así que vamos a ver qué, bueno, qué es lo que se puede resolver la idea es que vuelvan al operativo como veníamos trabajando normalmente y bueno, con los compañeros yo creo que esto se tiene que resolver, ¿no es cierto? No, nosotros todavía tenemos que esperar a ver qué, bueno, a ver qué respuesta tenemos porque esto ha sido de parte de los secretarios de las áreas que, bueno, que tienen operativos los trabajadores en esas áreas y de recortar y la verdad que nos parece ilógico así que, bueno, acá estamos con los muchachos y vamos a seguir hasta que se pueda resolver esto También hay que hablar del estado de las condiciones de trabajo como están los muchachos acá adentro vos lo podés filmar tranquilamente, la ropa, las condiciones laborales las condiciones edilicias del obrador, no es solamente el tema del operativo con el operativo te lo sacan cuando quieren, te lo ponen cuando quieren así que lo que nosotros vemos acá esta vez, todos los gremios, es que es una falta de respeto al trabajador Se definió venir a trabajar el día de mañana también y permanecer acá sin salir a la calle el martes a la mañana, el lunes es feriado, martes a la mañana nuevamente asamblea a las 6 de la mañana para ver cómo le damos continuidad a este plan de lucha que, por supuesto, todos los gremios lo estamos acompañando y le vamos a dar continuidad y acompañamiento a los gremios Ahora vamos a hacer la presentación en la municipalidad y al Ministerio de Trabajo para que estén cubiertos todos los trabajadores Otra de las cosas que queríamos señalar es que en el acta firmada por todos los gremios acá que va a ser presentada al municipio y al Ministerio de Trabajo señalamos la necesidad o la obligatoriedad del municipio para que con todos los trabajadores contratados que no haya ningún tipo de presión, que no haya ningún despido a ningún trabajador municipal Marcelo, ustedes que era el gremio que más diálogo tenía con el Ejecutivo ¿Hasta ahora no fueron llamados para dialogar? No, por el momento no, sí, eso es cierto, es una realidad por eso te digo que nos sorprende esta actitud, la verdad que no la esperábamos y bueno, todavía no nos hemos podido reunir y bueno, yo creo que en el día de hoy vamos a poder reunirnos y si no, bueno, como dijo el compañero, acá también Marcelo bueno, vamos a seguir en este plan de lucha que es recuperar, digamos, lo que tenemos, ¿no es cierto? Todos los sectores acá, no solo el obrador ¿Dónde se va a notar más, digamos, el parate, Marcelo? Mirá, en principio se nota más acá por la cantidad de obrador que hay y por la función que cumple, que es salir a la calle pero también pasó lo mismo en el área de tránsito, en el área de seguridad en salud, en los robos, o sea, todo lo que es de obras públicas en todas partes así que es un hecho, la verdad, históricamente lamentable lo que pasó muy lamentable Unidad de los trabajadores, al que no les gusta, se jode, se jode Unidad de los trabajadores, al que no les gusta, se jode, se jode Unidad de los trabajadores, al que no les gusta, se jode un éxito, se jode, se jode, se jode